Buscando reducir la violencia y el embarazo adolescente en zonas de mayor índice de pobreza en nuestra ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través del Área de Derechos Humanos, realizará un programa social denominado Libertad, el cual ayudará a fortalecer las capacidades de las poblaciones vulnerables. Se ha tenido a bien que la Sugerencia de Derechos Humanos, a través de la DEMUNA, que busca orientar que los derechos del niño y del adolescente sean cumplidos, se trabaja en equipo por ellos, se ha previsto realizar el proyecto, el programa Libertad, que es un programa piloto que busca poder cambiar las actitudes de los menores en situación de riesgo, porque viven en factores de riesgo como la pobreza, el hacinamiento, que son factores de riesgo para el embarazo adolescente. Este programa consiste en aplicar diversos programas de educación, deporte y cultura, a fin de ampliar los horizontes y las posibilidades de crecimiento y logro de éxito de las adolescentes. Los resultados del piloto serán medidos a partir del número de deserciones escolares por embarazo adolescente a fines del año 2018. Como adolescentes no se sientan desprotegidos, por eso también el componente productivo que permite también, ahí en ese componente les vamos a enseñar como talleres de cosmetología, como talleres de panadería, como talleres de música también. Por tal motivo también la Defensoría del Pueblo, a través del comisionado en temas de infancia, el doctor Federico Corzo, se ha comprometido a unirse al pedido que va a hacer la municipalidad a través del alcalde, como presidente de la Comudena, para solucionar este problema. Hacer que realmente Trujillo Provincia cobre el protagonismo que se requiere, porque hay una alta tasa de embarazo, hay una alta tasa de violencia contra el menor, contra la mujer. Cabe resaltar que en el año 2016 se registraron 982 embarazos adolescentes en La Libertad, siendo el distrito del porvenir el de mayor índice con 263. El lanzamiento del programa contará con la participación de la volebolista Rosita Valiente, quien contará su etapa de embarazo adolescente. El ser pobre no es sinónimo de que uno no pueda lograr sus objetivos en la vida, que si bien es cierto, la pobreza es transgeneracional, es decir, si yo nací en un hogar pobre, posiblemente sea pobre, uno puede romper la transgeneracionalidad de la pobreza con estudio, con trabajo, con cultura, con deporte, con educación.